He recorrido una canción Entre el aplauso y una moneda El antiarte de las micro De su rugido contra mis cuerdas De su rugido contra mis cuerdas Cuarto temprano afinando en la mañana A mi flaquita de madera Con sus acordes tan viajeros Que rompen rutina ajena Rompen tu rutina ajena He recorrido una canción Entre historias y frenadas En mantener el equilibrio De esta vocación urbana De esta vocación urbana Tiene el charango raperos y guitarras Nuestra propuesta callejera Pa' devolverte la ternura Que le han robado a tu mirada Que le han robado a tu mirada Concesionada a tu mirada Privatizada, tu mirada Es una buenas Jefe de la ternura Pero no espero el futuro Pero no le сказал Gracias.